En el capítulo anterior Esta vez salimos en la búsqueda de un personaje desconocido Solo se sabía que le decían el comelón Y tras de eso se contaba que se comía hasta 10 libras de arroz Era algo de no creer y por eso salimos en su búsqueda Arrancamos rumbo a San Pelayo pero no teníamos ni la más mínima idea de dónde vivía Cómo se llamaba y cómo era él Solamente el rumor de que él era el comelón Al saber que era por San Pelayo, Córdoba Decidí tomar la ruta por Palmitos Suste Allí en Momil paramos para tomar agua y comer algo Luego de estar ya relajados Estábamos hablando sobre pensamientos políticos y sociales Y el máster me comentó que si la situación en el país no mejoraba Ni con los videos, ni con la venta de manillas Se dedicaría al mototaxi Lo cual enseguida empezó a practicar el acoso tradicional del mototaxi Luego de esa parada técnica seguimos manejando hasta Cotorra Ya que allí se encontraba el segundo hombre más comelón del mundo Llegamos a su casa y preguntamos si él sabía del paradero del comelón El máster ya después de un rato le comenté que siguiéramos la ruta hacia San Pelayo Y de San Pelayo hacia La Barilla Nos imaginamos que iba a ser más cerca que el lugar de San Carlos Córdoba Pero nos equivocamos por completo Era monte adentro Tanto así que si subíamos a la montaña podíamos ver el mar Moñitos, el río Sinó y demás lugares Pero cosa que solo es visible por medio del ojo humano Dado que mi pequeña cámara no tenía ese gran alcance Manejamos por más de 45 minutos de San Pelayo pa'entro Y allí fue donde llegamos Encontramos un señor de unos 70 años de rasgos indígenas Ese hombre que estaba a la orilla de un pozo cogiendo agua para llevar a la casa Luego de estar allí un rato compartimos anécdotas e historias Pero historias que tenían que ser gritadas Ya que el señor en mención es medio sordo o más bien prácticamente sordo Luego de que el máster estaba organizando sus temáticas con el comelón Le comenté que era tiempo de irnos dado que estábamos en tierra desconocida Y ya habíamos pasado en más de dos ocasiones el río El mismo río que serpentea los valles del Bajo Sinó Luego de regreso entramos a Lorica Un municipio muy importante culturalmente del departamento de Córdoba Dado que es una mezcla de sirios, italianos, libaneses y cenúes Los cuales en esta ciudad se escuchan muy fácilmente los apellidos como Doria, Char, Gosen, Rosó y Okendo entre otros Fundada en el año de 1776 Exactamente el 3 de mayo Y en ese mismo año fue fundada sin se lejos 4 meses después en octubre Estuvimos recorriendo gran parte del mercado Ya que este se encuentra al lado del río Sinú Mientras estábamos mirando que comer encontramos a unos pelados lanzándose del malecón Lo cual es algo muy normal en esta zona Mientras íbamos caminando encontramos un restaurante En ese restaurante tenían una excelente sopa de gallina criolla Y mientras estaba comiendo me daba cuenta que el hambre era tan grande Que tenía el ojo como pescado en hielo Tras de eso también noté que la alopecia cada día estaba más pronunciada Alopecia que ha sido generada por los emprendimientos y las preocupaciones del pasado Ya estando en el parque central pude ver que el máster se ha mandado unas buenas micheladas Un sueño hecho realidad dado que esta vez el gorrero era yo Y por fin pude gorrear unas micheladas a un gorrero Mientras estábamos disfrutando de las bebidas lentamente alcé la mirada Y pude notar que un edificio tenía mi nombre Un edificio artísticamente decorado con un mural maravilloso Que mostraba el diario vivir de un campesino recogiendo arroz Ya estando algo más alegres Gracias a las micheladas hechas con jugo de limón, mango y medellín Noté que el máster estaba entonado Que estaba que se bailaba lo que sea hasta la alarma de un carro Y al fondo del parque se notaba la estatua del libertador Con las banderas de Colombia, Córdoba y Lorica Pero lo que más me llamó la atención Es que el libertador tenía un tapabocas puesto en el cuello Indicando que también tenía que cuidarse del COVID Pero con esa calor tan grande que hacía en ese momento El libertador se lo bajó Ya estando de regreso en Cincelejo En la capital del departamento de Sucre Pude entender que estas dos ciudades son ciudades hermanas Nacidas en el mismo año pero diferenciadas por unos meses Hijas del fundador Antonio de la Torre y Miranda Padre de 43 pueblos y ciudades que hoy en día siguen en pie Adiós 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 Adiós